Hoy descubrimos el nuevo Audi Q6, un vehículo 100% eléctrico que responde a la perfección al ADN de la firma de los cuatro aros. Volvo nos presenta el nuevo XC90 y conocemos la reinterpretación que Renault hace del R17. Mientras tanto, nuestro equipo de pruebas ha tenido mucho trabajo. Primero se ponían al volante del Volkswagen Golf R-Line y posteriormente se cambiaron a las dos ruedas para subirse a la Kawasaki Z500.